¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelentísimo, excelentísimo día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis hermanos, qué gusto saludarles en esta ocasión. Regresamos a la música, un género que yo nunca había escuchado en mi vida. Tengo escuchándolo tal vez aproximadamente medio año, que en lo que hago videos y todo este rollo. Vaya, tengo haciendo videos más de un año. Pero, que me han recomendado que reaccione, que escuche, que baile, que goce del swing criollo apenas hace como seis meses, la verdad. Entonces, pues yo sinceramente estoy completamente listo para escuchar, para gozar, para disfrutar de este género que muy seguramente nace en Costa Rica. Ahorita que estemos reaccionando vamos a conocer algunos datos interesantes de este género musical que estoy completamente listo para bailar, para gozar, cantar, reír, de todo un poquito. Ok, ha cambiado mucho el canal últimamente. Valentina, ¿quieres bailar swing criollo acaso? Este, esta mujercita no quiere, no quiere que yo grabe este video. O tal vez quiere gozar del swing criollo. Mi vida hermosa, mi amor. Amigos, en esta ocasión me voy a apoyar de un canal de YouTube que se llama Sergio Sarmiento. Usmeando un poquito aquí en el canal de Sergio Sarmiento, resulta ser, todo parece indicar, como dicen en las noticias, ¿no? Todo parece indicar que se trata de un maestro de baile. Da clases de baile, este, entre ellos obviamente el swing criollo y tal vez muchos otros, este, técnicas y géneros musicales. Entonces te invito de verdad a que vayas al canal de Sergio Sarmiento, lo sigas. Ahí tienes un número de teléfono, tiene una página y un portalcito de internet para que vayas y le pidas también informes. Me gustaría mucho saber, este, que mucha gente quiere aprender a bailar y disfrutar de Sergio Sarmiento. Pero, bien, así que ahí están las redes, a quien le interese, pues adelante. Espero que sí baile muy bien. Digo, todavía no veo nada, ya lo estoy recomendando, pero estoy segurísimo. Don Tiquicia, hay mucho talento, mae. Esa vara rebasa todo. Este video se llama, este baile extraño se llama swing criollo. ¿Estás listo? Yo estoy listo. Ponte muy cómodo, vamos a reaccionar a este video. Ok, este es un video ensayando con una alumna, por ejemplo. Venga. Son muchos saltitos, qué loco. A ver, por lo pronto veo algo muy padre, que tiene una playera como la mía, una Chema del Zapriza. Yo tengo esa misma, pero en manga larga. Creo que sí es esa misma edición, parece. Está muy padre esa, me gusta mucho. Es lo primero que pienso comentar al momento. Cámara. Cámara. No, 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 no. No, 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 no. Cámara. Que locura Muchas vueltas Yo terminaría mareado En un minuto de música Literal, pero me está gustando Está muy sabroso, pues yo nada más Le conozco como cumbia Hay mucha gente que, bueno, acá en México Que he escuchado colegas músicos que dicen Eso es como cumbia sonidera Cumbia sonidera, es un beat lentón Pero suena sabroso Suena bien, este Mucha vuelta, estoy viendo un chorro De vueltas No sé Ah caray Es complicado, es complicado Tiene detalles muy interesantes Ok, musicalmente si es como tipo cumbia No tanto, eh No tanto Tal vez tiene como la base rítmica Un poquito de cumbia Pero los patrones De los otros instrumentos No es tan cumbiero Es que hay muchos tipos de cumbias Pero no Vaya Este Es difícil Y en temas de baile Tienen demasiadas vueltas Y lo así Y lo lecen así Está interesante Está padre Me agrada Mucho también como que saltan, ¿no? O sea, como que no No se dejan así Como, eh Como la cumbia Pues como un normal Normal, digo La que yo conozco Este Y tienen mucho tipo Como, como saltito Antes de continuar con este video Te quiero comentar El swing criollo ¿Qué onda? Es el nombre con el cual Se le conoce A una danza muy popular En Costa Rica Es un ritmo Con un sabor muy tico Que empezó a gestarse En la década de los sesentas Como resultado de la fusión Entre el swing estadounidense Y la cumbia colombiana Ahí está Swing criollo Ya para la década De los setentas Era muy popular Y los conocidos bailarines De la vieja guardia Llamaban la atención En los salones de San José Justo allá En la capirucha Sin embargo Era tildado De vulgar E inherente Esto ha pasado mucho Dice Era tildado De vulgar E inherente A la chusma A tal punto Que en algunos salones De baile Había letreros Que advertían Claramente Se prohíbe Bailar swing 40 años después Un decreto ejecutivo Considera Entre otras virtudes Que dicha expresión Dancística Se desarrolló Y adaptó Al gusto general Hasta establecerse En casi todos los estratos De la sociedad Costarricense Interesantísimo esto ¿Eh? ¿Por qué? Porque es Están haciendo Fíjate En la década de los sesentas Nace en Costa Rica Es Orgullosamente Tico Este baile Y es una mezcla Entre el swing Estadounidense Y la cumbia Colombiana Esto de que Se tildaba Como inherente Como vulgar Es común En muchos Géneros musicales Tal es el caso Como el mambo El mambo Tuvo broncas O sea Tiene antecedentes Muy interesantes Muy muy interesantes Muy similar a esto Incluso hasta más Incluso hasta más Temas que tenían que ver Con la iglesia Temas que tenían que ver Con la política Y este Pues los pachucos Los pachucos Justamente Tuvieron temas De discriminación Bastante fuertes Que fíjate Acá leyendo Más abajito Dice El baile Se ha ido popularizando En todas las clases sociales Y actualmente Es un referente Del popular Del baile popular Costarricense El ritmo en sí Llegó a Costa Rica A través de los camioneros Que viajaban Por Centroamérica Fíjate La gente que hizo el baile Los pachucos Dice Entre comillas El swing criollo Fue considerado Por la cultura élite Como vulgar y pachuco Que se bailaba En salones Donde no asistían Los sectores sociales Desprestigiados Por esa cultura Sino que también Estos lugares Fueron estigmatizados Por permitir La práctica del ritmo Hay mucha gente Que me sigue Gracias a mi padre Dios De diferentes edades Hay gente Que me sigue De 15 años O hay gente Que me sigue Más de 60 70 años Quisiera A las personas Que tuvieron La oportunidad De ver Los primeros Pasos De swing Criollo En Costa Rica Me encantaría Que aquí abajito En los comentarios Comenten Si recuerdan Cómo llegó Tal vez comenten Si ustedes Eran parte De la sociedad Élite Que criticaba De alguna manera Al baile O si ustedes Eran parte De estas personas Que querían Implementar el baile No sé Me interesaría Muchísimo Leerlos Para saber Cuál fue Como su experiencia En los primeros Años Del swing Criollo Continuamos Con la Videoreacción Solo 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 Ah caray Que pasó ahí Amigo Yo Ese paso Ese paso Que está haciendo Ya me amargué O sea De verlo Ya me amargué Imagínate Hacerlo Ni de broma Amigos Aunque A ver ¿Qué les parece? Si este video Llega A mil Ochocientos Mil ochocientos Vamos a dejarlo Altito Amigos Mil ochocientos Likes Y Subo un video Bailando Bueno Intentando Bailar Swing Criollo Híjole En qué bronca Me estoy metiendo Amigo Qué interesante baile Está muy entretenido Está muy entretenido Hasta verlo Nada más Imagínate bailarlo Lo cansado Que hay que ser Amigo Ya me cansé Qué condición del maestro eh Y de la alumna claro Ve 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 Qué pasos Qué pasos Cómo se le Cómo se le conoce A ver gente que conozca De coreografías O el buen Sergio Tal vez si nos esté viendo En ese momento Acá abajito Que nos pueda comentar Cómo se llaman Esos No tengo idea O sea Ni siquiera sé Cómo explicarlo O sea Es justo ese paso Que están haciendo En pantalla Que sale Son Había escuchado Algo de nudos ¿Serán los nudos De baile? Probablemente Listo amigos Ahí quedó ya la video reacción A este baile Un bailazo Oigan Y en serio Lo digo En en serio Cuenta como ejercicio A ver Yo había visto A a mujeres Sobre todo Que hacen zumba En serio Este rollo Implica un chorro De desgaste físico Es ese ejercicio Para mí O sea Yo tal vez Pudiera pensar Que Sergio Sarmiento Que es el El maestro De la clase Pudiera Tener un grupo De chicas Que quieran O bien Bajar de peso Mantenerse O simplemente Tener una actividad Física importante Es más que bien Tal vez Complementarlo un poquito Con otras técnicas Pero no sé Estoy hablando Bajo el techo De la ignorancia A este baile Es completamente gratis Suscríbete Aquí abajito Activa todas Las notificaciones En la campanita Le picas Y pum Ya listo Te van a aparecer Todos mis videos Y aquí vamos a estar Saludándote Todos los días Mis queridos hermanos Que gusto verte por acá Les mando un fuerte abrazo Hasta mi amada Costa Rica Mis hermanos Pura vida Que Dios siempre Pero siempre Me los bendiga Bye bye Hasta luego Hasta luego